Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos la música y la independencia. Ya desde el siglo XVIII, las milicias acatonadas en la provincia de Venezuela por la monarquía española hacían uso de la música para el cumplimiento de ciertas tareas. Con pifanos y tambores, anunciaban algún suceso, acompañaban alguna celebración y daban alarma ante ataques de piratas. Es sobre esa tradición que la música se aprestará a cumplir funciones más patrióticas y políticas, una vez que estalle el movimiento independentista venezolano. Ya para sus antecedentes, en 1809, cuando se sabe de la invasión de Napoleón a España y para celebrar la creación de la Junta Suprema Central en la península, una banda toca en Caracas. Pero es el aporte a las emociones y la moral del movimiento de independencia lo que nos interesa destacar, siguiendo el hilo que nos traza Emiliano Antonio Aliendres en su sugestivo ensayo, El llamado musical de la independencia. Para celebrar el primer aniversario del 19 de abril, cinco bandas de música con 30 miembros cada una se colocaron en varios puntos de Caracas. Luego, el primer aniversario del 5 de julio, Cayetano Carreño, el abuelo de la célebre Teresa, quiere que su música sirva para celebrar. Le escribe al presidente de la Junta de Gobierno, Juan Escalona, ofreciéndole su conocimiento de la profesión, la música a la que he dedicado mi vida y dirigir la orquesta musical para la celebración de nuestra independencia, sin costo alguno para las rentas nacionales. Desde la conspiración de Guali España, viene el uso político de la música en nuestro país. A Cortés Campomanes, uno de los líderes de esa conjura, se le atribuye la composición de tres canciones, de sus letras más bien, tituladas la Carmañola Americana, el Soneto Americano y la Canción Americana. La música se la puso, dicen algunos que el padre Sucre, otros que los mismos miembros de la conspiración, que le improvisaban una melodía. Al cantarlas en las reuniones conspirativas, otros que las bandas que aparecieron para ponerle música a la conjura, improvisándoles un estilo marcial que les correspondiera. Lo que sí se sabe, es que fue Lino Gallardo, quien compuso la música de la canción americana, a la que se la pasaba cantando por las calles. Viva tan solo el pueblo, el pueblo soberano, mueran los opresores, mueran sus partidarios. En los alrededores del 19 de abril, Andrés Bello y Cayetano Carreño componen Caraqueños, otra época en pieza. Por esa misma época aparece la más famosa de todas. Se la conoce como la Marselleza Venezolana o como la canción nacional. En los alrededores del 19 de abril, Andrés Bello y Cayetano Carreño componen Caraqueños, otra época en pieza. Por esa misma época aparece la más famosa de todas. Se le conoce como la Marselleza Venezolana o como la canción nacional, pero sobre todo como gloria al bravo pueblo. Todavía no está definitivamente aclarado la autoría de nuestro himno. Hemos convenido en aceptar lo que aprendimos de niños. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. El gloria al bravo pueblo habría surgido en las reuniones de la Sociedad Patriótica a finales de 1811, producto de los cantos de las reuniones y de las improvisaciones de esos dos venezolanos. Pero eso no concuerda con otros indicios que dirían que la pieza sonaba desde antes o que la compuso Lino Gallardo. Otra cosa era la música de las batallas, que también la había. La banda del Batallón Vencedores está en Caracas en 1813 y 1814, antes de la llegada de Boves. Y el 24 de junio, en el campo de Carabobo, los batallones Voltíjeros, Rifles, Vencedores y Legión Peruana cuenta cada uno con su banda, de uno u otro modo, y en un bando y en el otro, es cosa de decir que la música también peleó. La Academia Nacional de la Historia y la Fundación Pancaribe para la Ciencia y la Cultura se complace en anunciar a la quinta edición del Premio Rafael María Baral para Historiadores Jóvenes. Si tienes menos de 40 años y eres un estudioso del proceso histórico venezolano, te invitamos a presentar un trabajo de investigación sobre la historia política, social o económica de Venezuela referido a cualquier época o periodo. Consulta las bases del premio en las páginas www.mr.com.